Música Bueno, primero vamos a hacer la escena Vamos a leer Vamos a hacer la escena primero para que vean como es Y a partir de eso ustedes decidirán que género que es ¡Prisen! Más vale que pelees con todas tus fuerzas Porque aquí tienes a quien más le temes Él es, él es el super saiyajin Sí, él es el guerrero legendario más fuerte del universo El super saiyajin Freezer, esta vez sí será tu fin Te lo mereces Él acabará contigo ¡Ah! Reacciones de dolor ¡Vegueta! ¡Maldito! ¡Vegueta ya no podía hacer ningún movimiento! ¡No tenías por qué atacarlo de esa manera! ¡Cacaroto! ¡Vegueta! ¡Maldita sea! Todavía te atreves a decirme tonterías ¿Acaso no eres un super saiyajin? ¡Actúa como tal! ¡Estúpido! ¡No tengas piedad! No debes ser amable Te aseguro que... ¡Ay! Más reacciones de dolor Te convertirás en el super saiyajin ¡El más fuerte del universo! ¡Vegueta! ¡Vegueta! No importa qué método utilice para intentarlo Pero entiende que no puedo ser tan cruel como eres tú Y tampoco logro entender a la perfección ¿Qué reyes es un super saiyajin? Ok, esta es la escena Más vale que tenés con todas tus fuerzas Porque aquí tienes A quien más le debes Él es Él es el super saiyajin Es el guerrero legendario más fuerte del universo al super saiyajin Grise Esta vez sí será tu fin Te lo mereces Él acabará contigo ¡Ah! ¡Vegueta! ¡Maldito! ¡Vegueta! Ya no podía hacer ningún movimiento No tenías por qué atacarlo de esa manera ¡Cacarote! ¡Maldito! ¡Vegueta! ¿Todavía te atreves a decirme tonterías? ¿Acaso no eres un super saiyajin? Actúa como atrás ¡Estúpido! No tengas piedad No debes ser amable Te aseguro que se acabó la música ¡Ok! ¡No! ¡Oh! ¡ifen! ¡El que tenés con todas tus fuerzas ya! A que mande te beses el super sallanito Vegetta, maldito Vegetta ya no podía ser ningún maldito Ca, 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 caroto No debes ser amable, la caroto Porque, porque no, Vegetta Eres el mejor Pensé, de verdad Me querían ir a decir un insecto como siempre Chilango, chilango de barrio Chilango del chino Dos, tres, rum, rum, cha, 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 garzuelo Más valedor Rícer Más vale que pelees con todas tus fuerzas Porque aquí tienes A quien más le temes Es el super sallanito Es el guerrero más fuerte del universo, carnal Es el super sallanito ¿Sabes qué, Freezer? Esta vez sí será tu fin Te lo mereces Él acabará contigo Me cae en tu... Vegetta Se le evitó Che, Freezer Vegetta Ya no podía hacer ningún movimiento No tenías por qué atacarlo de esa manera Esta cacha, de veras Cacaroto ¿Qué pasó, mi valedor? Maldita sea Todavía te atreves a decirme tonterías Es que no eres el super sallanito, carnal ¡Sactuale como tal, carnal! Vegetta ¿Qué traza, carnal? Vegetta ¡Está chido, vegetta! Black Black ya, ya, ya habla Y Black les, les dejo unas palabras aquí Parece que... Por fin ha llegado el tiempo Porque... Este será tu último día Zayayin que básicamente es lo mismo ¿no? adiós y nadie toca a mi Bulma jame 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 jame